Oh no, 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 no Yo miro al cielo y me reporto No me conformo, yo quiero ser exitoso Papá Dios te lo suplico, no quiero quedarme aquí de niño Yo fui muy travieso, pero pa' aquí, aquí prometí Arrodillarme tus pies, sácame de este infierno Quiero tener los millones pa' sacarme a mi madre de este bendito encierro Me lanzo el lápiz, rápido me pregunto si de tantas letras ¿Cuál será mi turno? Sin complicación Mi mujer me mira porque a pesar de todo ella me ama Y dice tú serás un campeón Inseguridades que me matan porque la calle me llama Y yo les niego en un retundo, no He visto panas que por muy cantante la calle lo silencio Y ahora digo es pa' descanse bro La bala más fuerte que ha pegado a quien mi alma fue cuando abuelo murió Me dijo hijo sigue tu camino, la música es tu destino Déjalo todo en mano, papá Dios Y anime llena el humo de cigarro en toda esta depresión Te juro que quise cambiar pero nunca así se me dio Escúchame, bendicenme que no quiero perderme Quiero encontrarme de nuevo en toda esta soledad Vivir tranquilo pensando que si pude llegar La vida y la muerte tocaron mi puerta y no pude más No pude más Y aunque vino el momento con el tiempo perfecto y se dio Creí que era lo bueno pero me engañaron todos Entré en mi depresión, caí fuerte de calentón Pero la bendición quizás me levantó Cuando la M me ayudó estaba muriendo Con un fuego lento dentro de mí que estaba apagando La luz de mis ojos que estaba cesando Colocando mi cuerpo tan frío sin conocer qué estaba pasándome Corre, 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 corre Mi hijo, no quiero que mueras, hijo Amor, te amo con toda mi alma Quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado No quiero morir, mamá, no quiero morir Tengo tanto futuro, quiero pegarle la música No quiero morir, no he cumplido nada Fueron las palabras de mi madre Que malviendo a su hijo muriendo en una camilla Esperando su milagro devolviera la vida a su primer hijo Y trae luz a su tía Los amigos míos preguntando qué le pasa a Breya en Megadrope Me contaron aquel día en que yo volví, en que yo volví Y así resistí, así yo morí y reviví Le doy gracias a todas las personas que me ayudaron A lo que de verdad me aconsejaron A lo que de verdad colocaron el granito de arena A mi familia, corriendo para arriba y para abajo A los que no llamaron, a los que no me ayudaron Tranquilo, soy una nueva persona Si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!